Buenos días, que les saluden del amor de Jesucristo y les trae otro video de la ciudad de Nueva York aunque la temperatura está como a 40 o 45 y está lloviendo afuera el día está demasiado nublado y mucha lluvia pues yo estoy trayendo estos videos desde mi ventana porque me dieron, la cámara se cayó y se rompió pero esto es algo que va a salir sucesivamente van a haber mucha gente que también lo van a hacer porque cuando uno hace algo siempre hay quien se coopera siempre tenemos en las iglesias el dólar pentecostal siempre estamos echando un dólar dentro de la ofrenda y sucesivamente vemos que algunas veces tratamos a la obra de Dios dentro de la iglesia como miserables pero tú no te acuerdas que Dios te da un día hoy, te da otro día, mañana sucesivamente nos da un día cada día de la vida ¿verdad que sí? y tenemos que ser agradecidos la gente es un mal agradecido todo el mundo se tira para las calles tú no te has pensado que tú te puedes tirar para la calle en la ciudad de New York City, Puerto Rico, quizá Florida y tú crees que tú puedes volver para la casa tú dirás, sí, yo voy a volver, yo voy a volver para la casa tú crees ni siquiera te encomienda el Señor ni siquiera dice el Señor, guárdame por el camino que yo no sé si yo vuelva para casa manda al ángel de Jehová que acampe alrededor de mí y me defienda y vemos que vas a buscar un dólar, ¿verdad? y vas a buscar la comida de tu familia que yo sé que hay que hacerlo, hay que hacerlo pero el problema, si encomienda, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará y verá tu justicia como la luz porque Él es el que defiende a los suyos, Jehová quiere decir que si tú comiendas tu camino a Dios Dios te va a guiar y te va a ayudar y contigo en eso hay gente impía que Dios los guarda y son malagradecidos pero vemos que hoy está lloviendo ¿y por qué? porque Dios da lluvia para los buenos y para los malos no es que va a Dios darle lluvia más que a los impíos y los pentecostales los va a poner en una esquina y no le va a dar lluvia y le va a dar sol no, así no es, así no es le va a dar lluvia para los buenos y para los malos vemos gente caminando en la ciudad de Nueva York con su sombrilla y tú los ves, mira, van con su sombrilla por ahí para abajo y se están cubriendo, ¿verdad? pero tú vas y le das un tratado yo no quiero eso, yo no quiero esa palabra ¿por qué? porque no quieren saber anda por la ciudad de New York City como zombi como una persona que acogió una medicina y como dicen por ahí se han venganado y no sabe dónde están y como dicen por ahí que eso es mentira de los marcianos cosas así y sucesivamente eso es lo que estamos viendo hoy dentro de la ciudad de New York City en tantos estados vemos en Puerto Rico que tú ves a alguien que coge un avión y dice voy a salir para otro estado a llevar la palabra cuando en Puerto Rico la gente se está perdiendo yo veo gente que me dicen mira, mira, aquí no, aquí se le da la palabra a la gente que la gente no hace que se sea embuste porque la persona tú tienes que tratar de ir así a la persona y tratar de hablarles de la palabra con el amor de Cristo no es criticándole y sacándole el filo pero hoy día le sacamos el filo y las personas se hierven y no te hacen caso por eso mismo y cuando yo vengo aquí en la ciudad de Nueva York a traerle la palabra a la gente cuántos no me rompen tratados cuántos no me empujan y soy una mujer y yo le dejo los videos dentro de YouTube se embuste para que le cojan pena vente, yo te pruebo conmigo vamos a las calles yo vivo en New York City no es fácil pregúntale a mucha gente en Puerto Rico que no es fácil ir afuera New York City es de droga New York City es de gente que son agresivas New York City son de gente que te sacan un revólver y te lo hacían en la cara te matan frente a todo el mundo, del público yo no te importa mira, yo me riego mucho, ¿saben? fíjate con lo que yo estoy pasando entonces nadie va a mis videos a traerme algo bonito mira, hija de retiado vea la bruja tú sabes qué lindo y ese es el pueblo de Dios que se va a que ver porque es para el cielo yo no sé qué cielo será ese porque yo con esta lluvia te estoy trayendo este mensaje y son realidades entonces vemos hoy día hoy día aquí hay dentro de la iglesia claramente los días de Noel estaban comiendo bebiéndose estaban en en canú y plagadamente y en anhelos mundanos temporarios y humonatorios y todo y si digo ¿cómo se dice? similar a lo de Dios eran los días de Noel hoy día hoy día son los mismos días tú ves la gente caminando en las calles no le importa la palabra no van a la iglesia ellos viven como los días de Noel y cuando tú le hablas la palabra no quieren hacer caso así hay muchos que están dentro de la iglesia se sientan en la banca de la iglesia y ahí están sentados y sucesivamente vienen a oír palabras de Dios mira mañana es domingo que si Dios lo permite ¿qué hacen? la misma cosa que hacen todos los días vienen a la iglesia se sientan oyen mensajes se van para la casa a ver televisión a comer y no se acuerdan que cuando tú vas a traer un culto a Dios a Dios que está allá arriba en el cielo allá arriba tú le traes un culto a Dios se lo tienes que traer de corazón si tú vas a traerle a Dios un culto mediocre y si te preguntan a ti hermano ¿cómo tuvo el culto? es una porquería no el porquería eres tú porque el culto estuvo magnífico traieron palabras de Dios ahora si tú no la recibiste es porque tú estás vacío de Dios eso lo vemos hoy y por eso es que estamos viviendo un mundo pecaminoso demasiado de mal la gente de las iglesias habla en palabras pero yo mismo no la vi mira no le gusta ni salir afuera a regar tratando un pastor me vio a mí regando tratado y me vio la espalda se estaba riendo de mí y yo no dejé que se riera y sucesivamente gente que son profesionales que son abogados que son loyos que tienen profesión grande se han ido a matar y me han visto a mí por la carretera y me han dicho dame ese tratado acá que ese tratado me va a edificar mi alma y se ponen a leerlo y ya ahí han tumbado de quitarse la vida y que Satanás se lleve ese alma pero ¿por qué? porque esta mujer es la policía de las carreteras la que lleva la palabra de Dios es la ciudad de Niyosira así que me conocen así me llaman entonces ellos dicen wow pero esta mujer sigue esta mujer es una guerrera del reino de los cielos no la vamos a alabar vemos que si tú te le vas a un evangelista el evangelista va a estar más como dicen por ahí olegiado que yo ¿por qué va a estar olegiado? porque tú vas a ver que él se te atrepando en los púlpitos pero no está haciendo nada por la obra de Dios y las almas se están perdiendo afuera ¿tú sabes cuántos drogaditos yo me consigo en la ciudad de Nueva York diario borracho frente del licorio prostituta homosexuales que son gente que en Dito dan pena y están atados y ellos dicen cuando yo les doy un tratado diario pero tú te atreves a darme un tratado a mí yo estoy perdido y estoy endemoniado y mira no habito ni un pentecostal mira salen de las iglesias bautistas y nadie se coge y se inclinan y se toma un tratado que Cristo te llama nada nos miran como porquería y como cosas que no servían pero eso pasó con Lord cuando estaban en aquella ciudad le habló a aquella gente pero aquella gente no quisieron oír ¿verdad que no? y querían hasta tirarse hasta los ángeles que estaban dentro de la casa loca y luego les digo cojan a mis hijas que son señoritas ¿verdad? no había un hombre tan fiel como ese hombre y sucesivamente hoy día lo hay estamos en Sodoma y Gomorra viene siendo Babilonia la ciudad de New York y esta ciudad donde yo vivo donde está lloviendo hoy y vemos que las cosas están bien feas aquí aquí las cosas no están buenas ¿no? y vemos que Donald Trump sucesivamente está peleando con North Korea viene siendo una guerra que va a haber en Estados Unidos y los evangelios colocaron a ese lado y se ríen de mis videos pero cuando tú te crees que dice guerra y tú digas que eso no es de verdad va a ser de verdad porque va a haber una guerra y vamos a ver donde el grillo tiene la manteca ahora vamos a ayunar y a orar porque estamos viviendo en tiempos bien malos y la gente andan por las calles como zombies y cuando me ven a mí dicen que viene un resplando yo no sé lo que ellos están viendo dicen ellos la otra vez dijeron yo vi tres caminando yo le dije tres y yo voy sola yo no sé pues yo voy con el Padre Hijo y Espíritu Santo y por eso me movieron tres caminando y sucedió antes justamente uno pero Dios sabe cuando va con uno por los caminos cuando Dios me inquieta a mí traerte palabras hasta yo me mojo por esta ventana pero te traigo palabras y hay gente que dicen predicar la palabra de Dios mira aquí va una muchacha bien bestia mira que linda se ve con sus tacos y todo mírala sucesivamente mírala ya te la estoy enseñando va con una sombrilla la vez con sus tacos y todo sucesivamente ¿por qué? porque ella no se deja ir por los hombres se deja ir por Dios y por eso yo te traigo lo que Dios quiere que te traiga vamos a vivir una vida consagrada a Dios y no de orgullo y vanidad y no trayendo sucesivamente como traemos hoy día crítica en las iglesias ¿verdad que sí? y dejemos estar dándole un dólar a Dios y vamos a darle algo de corazón muchos hablan sobre la ofrenda y vemos que al lado de mi casa hay una iglesia que le da ofrenda a Satanás y se la da grande y porque tú te dejas ir por una loca un loco que sale en YouTube diciendo que mira que los pastores están haciendo esto mira no hay nadie perfecto el perfecto es Dios y sabemos que los pastores estamos en la apostasía van a hacer todas esas cosas pero no mire el hombre mira a Cristo y pongamos una mirada en el soberano de ti arriba que está allá en el cielo Dios te bendiga mucho donde la ciudad no vaya a la gente de la sala dándote consejos y dándote enseñanzas bíblicas de la palabra de Dios y enseñándote la palabra de Dios y enseñándote lo que dice la Biblia no lo que dice el hombre no miremos al hombre y coge lo que es bueno y lo que es malo échalo en el zapato donde la va a hacer Dios te bendiga mucho le trae mensaje de bendición